Desde el principio fue la persona adecuada. Joachim Gauck no solo contaba con la mayoría en la Asamblea Federal, sino también con la aprobación de los alemanes. En sus apariciones en Alemania y en el extranjero, gusta a la mayoría. Estoy muy contenta de que lo hayan elegido. Estoy satisfecho. Creo que tiene poco carácter. Me parece muy bien lo que hace. Los alemanes están satisfechos con el presidente alemán. El 79% cree que hace un buen trabajo. Solo el 8% está poco o nada satisfecho. El resto se muestra indeciso. Es muy humano y creo que cae bien a la gente, por lo menos a mí. Por ejemplo, en Israel creo que nos ha representado muy bien. Fue fiel a sí mismo. Es más humano. Es algo muy cierto. Es cercano a las personas. Se involucra. No es como su predecesora, quien le gustaba destacar, también con su esposa. Gauck sabe mantenerse en segundo plano, pero cuando tiene algo que decir lo dice con precisión. Y otra encuesta sobre el presidente. Ante la pregunta, ¿con quién le gustaría estar en una congestión de tráfico para conversar y así aligerar la espera? El presidente lidera la lista. Solo precedido por el campeón mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel. Fórmula 1 Fórmula 1